este encuentro quiero nada transformar y yo quiero compartir con ellos que son amigos que todo este tiempo ha aportado muchísimo a mi carrera y que tienen que saber que yo aunque no me dejo ver mucho pues lo llevo siempre ahí como muestra de agradecimiento pues en algún momento me tengo contacto y así se lo sabe yo creo que hoy en día sí o no me gustaría saber si un día te interesaría incursionar también o grabar una bachata porque te quedó bastante bien gracias con permiso de dos bachatas en realidad lo que he traído como es lo que estoy acostumbrado a hacer siempre es algo que esté muy pegado a nuestra raíz a lo que tiene que ver con la dominicanidad desde que me dieron la oportunidad de con mi música llegada a distintos lugares de nuestro país porque siempre ha sido un interés que la gente sienta que aquí en la república dominicana gozamos de ritmos interesantísimo buenísimo como la bachata merengue y yo lo dado lo dejo sentirme en mi propuesta ahora nos estamos preparando para lanzar un nuevo sencillo se titula el rom en esta en esta este nuevo sencillo pues se va a sentir mucho lo que tiene que ver con el ritmo de la bachata que no es de ahora que vengo tanteando la de hace alrededor de 10 años yo hice una canción que tenía ese ese sabor de bachata ustedes la recuerdan que es mujer tan chula donde hice que se sienta nuestro queridísimo ya fallecido marino perez y he seguido por esa línea en cuanto a incursionar en el ritmo de grabada pues si me llama mucho le he estado coqueteando a los bachateros de nivel como es el caso de anthony con quien tuve el el honor y el privilegio de grabar hoy se va a beber y yo creo que sí que que van a sentir a pero también podría ser podría ser podría ser ya que uno de los artistas más queridos por mí y por todos los dominicanos y el soberano de la bachata tú sabes que primeramente buenas tardes a cada uno de los presentes el nombre mío frank y no cunin bueno en esta ocasión yo compuse este tema y le hice la invitación a mis hermanos al cual ellos accedieron de manera rápida y salió lo que hace una semana entrenamos con audiovisual titulado no me llevo en una canción que me trata el diario de la de las personas que están de la casa del trabajo del trabajo a la casa y se olvidan que tiene una familia muchas veces que necesita que le saquen sus momentos para el ocio para pasarla bien y eso de eso trata me desean cantar desde la casa del trabajo del trabajo del trabajo a la casa y me olvidé que esto se queda y al final la vida pasa necesito un refrigerio el afán de vida me lleva como caña para el ingenio por coger la vida tan en serio casi llego mirándome los pies al cementerio duraré más tiempo muerto que vivo así que tengo que cogerlo suave mientras respiro duraré más tiempo muerto que vivo bueno ya te pueden escuchar ese hacer la letra y para mí es más que un honor que mi hermano accediera a mí algo que se le escapó a mi hermano es que cuando él me hace la invitación para esta canción a la que yo no encontré otra palabra que decirle sí fue que yo le dije frank y lo más bonito de esto es que podemos enviar un mensaje a la sociedad de lo importante que la unión familiar muchas veces estamos en nuestra casa estamos en el celular a mí me ha pasado con mis hijos mis hijos yo busco en san pedro llevo a santa domingo estoy con ellos pero de repente estoy en instagram y yo hablándome yo elegísima o sea esa esa cosita tenemos que aprender a manejar a la familia es sumamente importante y ese es el mensaje que queremos llevar en este nuevo proyecto que se llama llevaré hermanos con mi hermano bonito no está aquí siempre veo como que está persiguiendo de alguna u otra manera a luís díaz esa es mi inquietud gracias entonces buenísima la pregunta es el maestro luis díaz que Dios lo tenga en gloria lo conocí en un pasillo de un canal donde me iban a entrevistar y él también coincidimos ahí le manifesté lo mucho que admiraba el trabajo que él hacía y no dejó el legado que no dejó yo entiendo que todo el que se siente orgulloso de de ser dominicano pues de alguna manera u otra se se luis está en esa persona yo por ejemplo soy dominicano hasta la tambora el espíritu de él está en mí cuando yo voy a hacer música también pienso en ese sonido ese sonido tan original que tenía Luis eso yo quiero lograr no ser Luis de roldía yo quiero ser vaquero que me reconozcan como vaquero pero siempre respetando ese trabajazo que hizo el maestro Luis de roldía así que puede ser puede ser porque yo escucho mucho su música de hecho la tengo en mi guago puede ser que de manera no intencional pues yo haya sido influenciado gracias así que nada y eso viene bien verdad que me comparen con una estrella como fue el señor Luis yo hice lo que hace cualquier amigo llamarlo directamente a él y darle mi apoyo no a él nada más sino a la pareja porque hacen bonita pareja tenemos una niña muy preciosa yo estuve ahí cuando ellos se unieron en la zona matrimonial y creo que lo que le dije a él me lo voy a llevar al cementerio mejor no me gusta ver este tipo de situación es difícil no para Mozart ni para Alessandra sino para la niña entonces eso es una parte muy importante en la que debemos pensar a la hora de tomar este tipo de decisiones pero ellos son adultos ellos saben lo que quieren para con su vida y a lo mejor esta decisión es lo que va a hacer que emocionalmente charlo a este siempre vivo bueno yo siempre he considerado al lápiz incluso cuando teníamos la rivalidad como un tigre inteligente en el mundo inteligente y eso que le está haciendo a él le está resultando y dicen por ahí no lo digo yo que lo que funciona no se cambia ya probó con limonada coco le fue bien después con no en a matalo oye que no en a matalo eso suena muy muy heavy y conecta y le funcionó entiendo que está bien ahí no yo no porque yo soy como otra vaina yo soy como otra vaina yo soy más por lo exacto yo soy como más me dicen que el bohemio urbano el bohemio urbano el bohemio urbano